Para ayudar a parejas que no se han casado nunca, 99% de los casos, y no saben dónde van a tener los principales problemas en los timings el día de la boda. Claro, desde nuestro punto de vista vemos que hay problemas muchas veces en casa de la novia, porque maquillaje a lo mejor a veces se puede retrasar, o con el tema de fotos se pueden despistar, y ese es un tema para que alguien le dé un toque, decir, oye, ojo, porque tienes al novio esperando, un montón de invitados, ese es un tema, por ejemplo. Y otro clásico, por ejemplo, es a lo mejor las fotos durante el aperitivo de la pareja, que se puede alargar mucho, y el banquete. Hemos llegado a estar a lo mejor cuatro horas de parón. Claramente no estábamos nosotras. Claramente. Imposible. No existe, en nuestro currículum esto no existe. Pero es muy fácil que pase, porque para los novios te falta tiempo para estar con la gente, y aprovechas para estar con unos o con otros, pero los invitados están allá en plan, oh Dios mío, entonces... Esto no puede ocurrir, Guille, no puede ocurrir. Nos gusta mucho hacer timings, que sean, o sea, que no vayan los novios agobiados, pero que sean realistas, pero lo justo. O sea, un banquete más de dos horas y media no puede ser. Porque la gente a los novios se lo pasa muy bien, pero la gente se empieza a aburrir, entonces hay que encontrar como el equilibrio en el timing. Y buscar la manera de hacer los dinámicos. Lo que decías, por ejemplo, en casa de los novios, o sea, el día antes siempre pasábamos el timing de antes de la ceremonia. Claro, novio, novia. O sea, tienes que ir hasta ahora, desayunar hasta ahora, maquillarte hasta ahora, entonces saben perfectamente cuándo va bien el tiempo y cuándo no. ¡Gracias!